Oye Pancho, ¿y tu mamá ya se hizo revisiones médicas para prevenir el cáncer? La verdad no sé, hay que preguntarle. Oye ma, ¿tú ya fuiste al doctor para revisar que no tengas cáncer? No Pancho, pero qué bueno que me lo recuerdan. Haré una cita para ir esta semana. Recuerde que el diagnóstico oportuno es importante para combatir.